Para hablar en español, uso palabras, frases y preguntas. Por ejemplo, no sé, no entiendo, no te veo, no te escucho, por favor, gracias, de nada, aquí tienes. Tengo una pregunta. ¿Puedo ir al baño, por favor? ¿Puede repetir, por favor? ¿Puede hablar despacio, por favor? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se escribe en español? ¿Cómo se pronuncia en español? ¿Cómo se deletrea en español? No, no, no.